ahora vamos a grabar a doña paula que va a hacer las tortillitas salvadoreñas dice la va a presentar las tortillitas salvatruchas no, no te voy a grabar, no estaba, estoy bien bueno, es más que nosotros ni habitamos que anda yendo con la vecina ahí le trajeron un bolado mire, esto es agua más que nada este es agua más que nada ay cómo está el negocio aquí, cuántas horas me saca todo el total de las horas y todo dice pero menos la cuidada de tu mujer porque me enlajaste todo el día y no le cobre los cafés que bebiste no, te vas a darle bien cuenta todavía cuántas horas sale, no ha ganado nada todavía sale bebiendo usted con él trabajó 16 horas que vienen siendo 8 horas regulares y 8 horas cobertad me iba bonito serían 480 el día de hoy aunque menos le dije yo que le cuide a 16 horas también el mismo tiempo la mitad porque yo le voy a curar a alguien toda la vez la hora, por ahí dale, porque es amigo porque el agua y el gas y todo eso y la comida que le dio no, porque yo ayer anduve, pues eso se lo va a regalar si, va, está bueno porque es navidad la mitad de 480 sería dividido en 2 sería 440 le va a quedar de lo que él ganó de lo que él ganó ah, pues le fue, no le fue tan malo no fue? no le fue tan malo no, 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 pero le fue bien, le fue muy bien bueno, si va seguí, seguí así seguí así, vas a ver cómo te va a ir como panzón entonces aquí seguimos ahorita ya que está haciendo las tortillas doña Paula ¿de qué parte viene? ¿de qué departamento doña Paula? de allá de Virginia hay un lugar que se llama Anandes ¿Anandes? sí ¿virginia? sí, cerca de Ferfa ¿manazas? ¿qué tan lejos le queda a usted? como 40 minutos ah, está algo retiradito, entonces está como ir de aquí a folar pero está cerca 40 minutos para dar 40 minutos de manazas estamos, va sí, 40 no, hombre, pero andan bien chulas, hombre las 3, las 4 eran chulas aquí como 17 horas pues ahí está doña Paula haciendo las tortillitas que como hicimos un caldito hoy vamos a tener un en vivo ya va a empezar el en vivo ya va a empezar a tronar ya ¿ahora no está haciendo en vivo? vamos a hacerlo pero solo es el en vivo normal eso no le va a faltar bueno, lo pones para allá ella hay que ir poniendo las cosas allá sí entonces ahí están las tortillitas hechas a mano para que las miren esas son tortillas orientales 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 en la área del salvador para que miren bueno, usted le han pedido videos de hacer tortillas dice ¿quiénes se los han pedido a usted? ahí estaba nomás comentando haciendo comentarios ah que me llaman ese el guanaco oh, el guanaco estaba ahí haciendo comentarios ah, pues sí de las tortillas salvadoreñas ahí están, ahí están ahí están para que las miren y son las de oriente cada quien tiene su forma de hacer su tortilla porque las de occidente están bien gruesas ah, no esas tortillas hay que andar hambre uno para tomérselo no me habla me quiere dar la calada no me habla agarra no, esas tortillas hay que andar esas tortillas de oriente de allá de occidente de lo que es la ya pasando el puente no, no, no ya desde San Vicente para adelante ya cambia la tortilla de San Vicente para adelante hasta la fucusa también no, ya miren San Iterfonso Nuevo Edén todas esas áreas vienen tortillas gruesas si, la tortilla la tortilla pacha de oriente viene más o menos de de aquí de este de Nuevo Villa del Triunfo yo vi el triunfo para allá realmente yo hasta Santiago de María no me recuerdo esta vez que fui allá que tuve en un sultán tampoco me recuerdo como era pero tengo que ver pero yo sé que las pupusas son gruesas también ajá si en lo que es en pupusas realmente no están haciendo buenas las pupusas hay muchos opinan que sí y cosas pero yo yo las hacen delgaditas de tamaño de hasta aquí ajá las hacen allá y saben buenas saben buenas yo no he hallado pupusas buenas hoy que he andado en occidente desde que he ido tengo cuatro viajes que he hecho y en varios lugares no solo en un lugar Isaac entonces es bastante difícil hallar pupusas buenas sí cómo está ahí cuánto tiempo falta a ella le ha gustado estar con usted hombre vecina hace la bodar que me la cuida entonces vecina ya miré yo ya miré a qué le gusta no la había visto usted va a decir le gusta estar con usted viera conmigo no pega no conmigo no pega si llora no le gusta viera que yo me la acerco ya no le hace no le hace para echar un poco de tortilla rápido va pero le ayude hay comales que se le pasman a la gente va usted le metió ya caliente para que no se pasme está bueno que haga eso acuérdate 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 cuando esté el movimiento ya para ir poniendo todo ya entonces ahí están las tortillas vamos a ver como andamos un hambre perra con don Adán hoy hemos hambreado no lo echamos ni de comer le di ahora don Adán pregúntele ahora ya hambre a las 11 andábamos con hambre nosotros lo metemos donde se dale así el otro señor también igual nuestro amigo que tenemos también se llama José si ah pues no los José son de bienes y raíces los José es amigo en Georgia que vino en Virginia pero se vino para Georgia es amigo de nosotros usted se ha dado cuenta que la mayoría que se llaman don José son bien bendecidos de parte de Dios ese señor como le digo yo sabe de Dios es bueno sí ese ya no José es la mera cuando lo mencione tengo que mencionar el apellido porque como ajá no José sí no y la verdad es que está comiendo gordo flaco que está comiendo pata gallina esa es la mera mera con ricas patas las patas para las vitaminas para los besos vale la pena fíjate hacer sopas de esas puro colágeno puro colágeno puro colágeno ahí está comiendo pero si son vitaminas ella no quiere comerse un iguana usted no va a querer comerse un iguana un iguana a matar una vaya a comer para cocinar una no se la va a llevar a regalar a alguien está bien si no me va a llevar una también para un hermano que tengo allá porque ustedes se van a ir cuando se van a ir no no le digo la gran fe no el rato pintamos la grande la grande completa esa si porque si no le va si como en febrero todavía no ya termina este video muchas vacaciones si está bien no está bueno es que el frío está feo allá va y ya que le sale él también ha habido mucho frío el año ganado aquí todo fresco y hoy no si hoy no hoy está calientísimo está caliente aquí bueno ahí pueden estar las tortillas hechas por el canal mi pequeño enamoroso ya saben estén pendientes lleguen vaya el propósito que ellos han venido aquí para también que ustedes se unan al canal de ellos lléguense los pocos que están ahí yo sé que no tengo muchos pero lléguense va la invitación es para que vengan de esto se trata de apoyarse uno a otro de eso se trata y de que te haga video y que como no se va o que sea huevo frito otro día cualquier cosa vamos a ir haciendo claro en todos estos días que ven que están aquí pescado bueno otro día vamos a hacer pescado lo que sea así es que ahí despida de ustedes saludándolo ok saluditos voy a traer el otro que él también vea